Te fuiste si yo te quería Como un loco pensando en ti, sin ti no sé qué haría Y una palabra te bastó para decirme adiós Para decirme que él es mejor que yo No te dolió decir adiós Si yo te amaba para mí eras el sol Y si ya no me amabas, dime pa' qué jugabas Entre la lluvia, entre el viento, te llevaste mi aliento Te fuiste, te fuiste sin decir adiós Te fuiste, te marchaste y me dejaste en un rincón destrozado Dime por qué si todo te había dado Bajé la luna y estrellas para que así me has pagado Te tuve tanta paciencia, me arrepentí Buscar la manera para de esto poder salir Lo eras todo, ayer incluso recordaba todo Y al mirar las estrellas entre risas me fue otro modo Bajo la lluvia, lágrimas entre otros brazos Caricias falsas Para olvidarte no trato de pensarte Con otra trato de olvidarte y al final de la cuenta Termino por extrañarte Sigo buscando la respuesta, no me valoraste Y tanto que te amaba con otro te revolcaste Y que sea Dios quien perdone porque yo no Y que el karma te perdone porque yo no No te dolió decir adiós Si yo te amaba para mí eras el sol Y si ya no me amabas Dime pa' qué jugabas Entre la lluvia, entre el viento Te llevaste mi aliento Ey, es que no dejo de pensar en ti Quisiera volver al día en que me perdí Que me perdí por quererte a ti Porque el amor que te di me lo debí Te fuiste, te marchaste y me dejaste solo Digo el corazón por haberte dado todo Un amor como el tuyo solo es veneno Y para ti el amor tan solo fue un juego Deja de decir mentiras, lo siento Después de tanto ya no te creo Mi corazón ya no late, se quedó en stand-by Para ser hay que estar y tú no supiste hacerlo Te veré en una playa de Dubai Cantando esta canción porque no me supiste valorar Yo iré por el mundo como una superestar Buscando ese amor que no me supiste dar No te dolió decir adiós Si yo te amaba para mí eras el sol Y si ya no me amabas Dime pa' qué jugabas Entre la lluvia, entre el viento Te llevaste mi aliento Dímelo José Molina Yeah C. Carlos J. M. Productions 2020 Danny D. Mark